¿Ya está? Bueno, no vamos a poder ir hoy día, se lo mostramos. Tenemos que venir unos días a que se acostumbre un poquito a nosotros. Pero acá lo tienen. Hay que presentarlo. ¿Cuánto mide, Vane? Para los que quieren saber. No llega al metro. Maxi, despertate un ratito, a ver. Se sube. Maxi. La vida y yo llegamos bien. Hasta aquí. Hasta hoy. No pedí. Nacer, pero bueno, aquí voy. Amores que vienen y que van. Abrazos, llanto y despedidas, sublime el sueño que me dejó, en el lugar justo donde estoy. Hoy, sin querer, me tocó ser lo que soy. No pedí que hubiera esa noche de amor, que se fue hace tiempo. Caminos que nunca se tocan, y otros se cruzan al azar, sublime el sueño que me dejó. En el lugar justo donde estoy. En el lugar justo donde estoy. A ver, leito, un beso. A ver, leito, un beso. A ver, un beso. Ay, qué lindo beso. A ver, otro. A ver, un beso. A ver, león, un beso. A ver, león, un beso. Te vas a caer, párate bien. A ver, un beso. A ver, así, mira. A ver, así, mira. A ver, mua. A ver, vamos. ¿Cómo vamos? A ver, cómo estás. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te pasa. ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? a ver leo eso no le dan mucha vuelta a ver leo para acá eso a ver cómo salta el nene vení leo vení leo vení vení borrachín eso vení vení leo eso dale vení muy bien ya llegaste ahí está listo se descanza a ver leo no 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 ¡Gracias!